¡Hola chicas y chicos! Espero que estén súper bien. Bueno, pues esta es la primera parte de las compras del mes de enero. Bueno, compras y regalos. Y pues nada, espero que les guste y vamos a comenzar. Lo primero que les tengo que enseñar son mis regalos de reyes, porque sí, al parecer este año me porté bien y los reyes se acordaron de mí. Por aquí les voy a dejar una fotito de ese día, cómo estaban ahí las cosas. Lo primero es este perfume, que es el Pink Bouquet. Ahí pueden ver. Está muy, muy bonito. Es muy rosa, muy girly, así. La verdad me encantó. Y el aroma es muy dulce. A mí me encanta, entonces la verdad estoy fascinada. Pero bueno, si a ustedes no les gustan los aromas dulces, pues no les recomiendo este perfume, porque no les va a gustar. Es totalmente dulce. Pero a mí me encanta. Y mi siguiente regalo fue la película de Monsters University. Francamente amo esta película. Ha sido de mis favoritas. Y desde hace un buen estaba con que me la quería comprar, pero estaba pendiente del precio, a ver cuándo bajaba un poquito y todo eso. Y oh sorpresa, apareció en mi arbolito. Y bueno, esta trae Blu-ray y DVD. ¡Ah, Dios mío! ¡Mi película muere! Bueno, ahora sí ya están bien puestas y trae Blu-ray y DVD. Francamente me encantó, estas dos cosas están geniales. Y lo siguiente que les voy a enseñar es, bueno, les estuve subiendo fotitos en Instagram y en Facebook. Y creo que querían saber bastante acerca de esto y son EOS. Yo desde hace un buen, un buen de tiempo los quería probar, pero no los había conseguido. Y cuando me enteré que estaban en Walmart, no pude ir en el momento. Fui unas semanas después de que me enteré y estaba el lugar de EOS vacío. Había espacio de todos, o sea, estaba el letrerito con el precio, pero ya no había producto. Entonces tuve que regresarme hacia mi casa. Estaba la crema y también la quiero probar, una cremita de manos, pero primero quería probar los bálsamos, entonces no me la compré. Entonces son estos dos. Este es el Sweet Mint y este es Strawberry Sorbet. Este huele un buen, un buen a menta. Huele como a chocoreta, como todos dicen. Sí huele a chocoretas, huele bastante fuerte. Y lo que me gusta de estos bálsamos es que también tienen sabor. Entonces están padrísimos. Yo ya tenía ganas de probarlos, aparte de que todo mundo habla de ellos en YouTube, pues porque son naturales, orgánicos y así. Entonces se me hace algo bastante importante. Aparte de que estaban de que si se humectaban, que si no humectaban y no sé qué tanto. Y yo soy una persona de labios muy resecos. Entonces ya los quería probar. Pero bueno, ya después les haré una reseña. Estos me hizo favor de conseguirmelos mi amiga Karen, porque ella me comentó que los había visto en un Walmart que nos queda cerca. Entonces cuando yo fui ahí es cuando ya no había. Y le mandé un mensaje así de, oh por Dios, ya no hay EOS. Y ella me dijo así como que no. Y bueno, después ella fue al centro. Fue a Pericuapa y me dijo que ahí encontró una tienda llena de todos los EOS. Ella se compró este de menta y una edición especial de que es de cítricos, creo. Y a mí me compró, ¡ay Dios santo! Y a mí me compró estos dos. La verdad están padrísimos. Y bueno, están en $50 pesos cada uno. Y por lo que me dijo las ediciones especiales están en $100 pesos. Entonces si a alguien le interesa, los consiguió en Pericuapa. Pero como yo no fui, no sé decirles exactamente. Después me compré estas cosas que son dos locioncitas. Me las compré en la horrera, están súper baratos, en $20 pesos cada uno. Y traen 50 mililitros. Quise comprármelos así pequeños porque a veces traigo en mi maleta. De cuando voy a dar clase. Entonces bueno, este es de vainilla y este es de vainilla con otra cosa, no sé. Pero como les digo, a mí me encantan los aromas dulces. Entonces de repente los combino y así. Pero bueno, ya necesitaba porque el perfume para ir a hacer ejercicio como que no se me hace muy adecuado. Entonces uso un Body Splash y ya. Después tengo aquí esta cremita. Que pues ya todas han de saber que viene de regalo con las toallas Cotex. Entonces bueno, me encanta como huele. Huele súper dulce. De hecho luego me encanta combinar esta con este perfume que está dulce. Porque así me encantan los aromas dulces. Entonces como que enloquezco con eso. Y pues de hecho ya me la estoy acabando. Porque no la he usado solo para manos. La he usado así para el cuerpo. Y la verdad está padrísima y huele muy rico. Y lo último que les voy a enseñar son unas cosas que me regaló mi amiga Gaby. Porque fui a su casa y creo que ya les había comentado en un video que prácticamente siempre que voy a su casa termina regalándome algo. Porque principalmente ella ya no es tanto de maquillaje ni de aretes grandotes así como los que yo traigo ni así. Entonces tiene algunas cosas que no ha usado en mucho tiempo. Y o que ya no son como de su estilo o cosas así ¿no? Entonces me regaló esto que les voy a enseñar. Lo primero es este labial de color trend de Avon. El tono es vino moscatel. No sé si lo alcanzan a ver. Pero es vino moscatel. Y es un rosa. Es este. Y pues bueno a ella en realidad no le gusta el color rosa. A mí me encanta. Está súper bonito. Entonces bueno. Ya lo estaré usando. También me regaló un gloss. Que es este. Ultra color. Es igual de Avon. Y dejen ver si tiene tono o algo. No. Solo dice Avon Ultra color. Brillo labial. Y trae 15 gramos. Eso es todo lo que tiene. Es así. También es como rosa. Y huele muy rico. Huele como a vainilla o algo así. Y como verán estoy súper obsesionada. Igual con los aromas dulces. Entonces pues me encanta. Me regaló también un esmalte. Que es este de Avon. Y es craquelado. De hecho es el que traigo puesto en mis uñas. Me puse una base rosa. Y encima este esmalte es morado. Con un poco de brillito. Aquí dice Avon Mosaic Effect. Trae 12 mililitros. Y el tono es Plum Illusion. Ahí está. Está súper bonito. A mí la verdad es que me encantó. Porque me gustan mucho las uñas con brillos. Y siento que los craquelados. Aunque creo que ya no se están usando mucho. A mí me gustan porque me facilita darle un look diferente a mis uñas. Y lo siguiente que les voy a enseñar son unos aretes. Los primeros son estos. Están padrísimos. Son unas estrellitas. Con unas cuentitas transparentes. Están muy muy bonitos. Algo larguitos. Pero no tanto. Me gustan justo de este largo. Porque los puedo usar sin preocupación de que me vayan a picar o algo así. Los siguientes son parecidos. También son de estrellitas. Pero si pueden ver. Viene la estrellita. Y después como un moñito. También están súper súper bonitos. Y neutros. Que es lo que me gusta. Se pueden usar con todo. Y son más o menos igual de largos que los otros. Y digo para mí que no soy así de cuello súper largo. La verdad es que me conviene mucho ese largo de arete. Y los últimos creo que son los que son más mi estilo. Y menos el de Gaby. Supongo que por eso me los regaló. Y en verdad están súper súper padrísimos. También son largos. Y son estos. Tienen estrellitas y cuentitas de colores. Están muy padres. Y también son largos. Como pueden ver. Estos son creo que un poquito más largos. Y de verdad me encantaron. Muchas gracias a Gaby. Y bueno. Esas son todas las compritas que les voy a enseñar por ahora. Pues. Les traigo simplemente las últimas compritas del mes de enero. Y solo son dos cosas. La primera es esta agenda. Ay. Me falta esta cosa. Es esta agenda. Es rosa. Como pueden ver. Está bastante sencilla. Pero me gusta bastante. Y bueno. Solo tiene de esta forma los días. Y ya. Me la compré prácticamente al final del mes. Porque bueno. Al principio me puse así como que muy valiente de. No. Si yo quiero hacer mi agenda. Porque necesito que tenga tal y tal y cual cosa. Me puse a cortar hojas. Y un montón de cosas. Y la verdad es que a fin de cuentas. No pude ponerme a hacer una agenda. Y bueno. Terminé por comprármela. Pero. Afortunadamente. Cuando la compré. Como ya se estaba acabando el mes. Tenía como un 30% de descuento en Office Depot. O algo así. La verdad la conseguí por un muy buen precio. Ya no recuerdo exactamente. Pero. Créanme. Un muy buen precio. Y bueno. Estoy. Un año más. Con el desafío de usarla bien. La verdad es que me ha costado un poco de trabajo. Se me escapa agendar cosas. Sigo siendo un desastre. Pero bueno. Cada vez soy un poquito menos desastrosa. Así que. Espero. Este año poder hacer algo mejor con esta agenda. Y la segunda cosa. Si me siguen en Instagram y en Facebook. Seguramente ya lo vieron. Y son estos tenis. Son rosas con azul. Como pueden ver. Disculpen. Si están un poco sucios. Pero es que ya les toca baño. Y no los he lavado. Primero se los quería enseñar. Y bueno. Estos. Yo se los compré. A mi prima. Porque. Bueno. Ella me dijo que los estaba vendiendo. Porque hace un tiempo. Se torció el pie. Ella tiene el pie un poco más chico que yo. Entonces se tuvo que comprar unos tenis más grandes. Y bueno. Entonces ella me comentó que. Se los había puesto como dos veces. Que los quería vender y así. Y bueno. Yo. Se los. Yo decidí comprárselos. Porque de hecho yo andaba buscando unos tenis. Son Nike. Como pueden ver. Y son bastante cómodos. No son para correr. Pero si tienen burbuja. La verdad. Tienen bastante apoyo. Me gustan bastante. Y. Pues nada. La verdad es que también me encantan. Porque combinan con una sudadera. Que ya les había enseñado. Que también es rosa con azul. Entonces me pongo esas dos cosas. Con cualquier pants y playera negro. Y ya se ve como que un estilo bastante padre. Y pues nada. No quiero que este video se alargue mucho. Así que eso sería todo por ahora. Espero que les guste. Que esté retomando estos videos de compritas. Y. Pues bueno. Disculpen por. Tardarme un poco en subirlo. Voy a tratar de. De subirlo. Un poquito antes. Los próximos meses. Y ya nos sigo hablando. Y nos vemos en el próximo video. Bye.